Por otro lado, César Acuña aseguró que nunca trató de politizar la creación de distrito del centro poblado Alto Trujillo. Además, él asegura que la marcha que se va a realizar este viernes, el día de mañana, en su contra, pues no tiene mayor importancia. Él la ha minimizado y además él afirmó que se trataría de un trasfondo político. Miren qué injusto, qué injusto. Miren lo que me ha pasado por hablar con Alto Trujillo. No eran votos. Ni una palabra de disculpa o perdón. El candidato al gobierno regional, César Acuña, insiste en que nunca quiso politizar la creación del distrito de Alto Trujillo, como se escucha en un audio difundido tras reunirse con los congresistas de su partido. Miren lo injusto. Fui la voz de esta gente. Hablé por esa gente. Pedí por esa gente. No eran votos. El proyecto de Alto Trujillo es sueño de hace 30 años. El proyecto de Alto Trujillo tiene 120.000. Entonces ahorita, este proyecto de Alto Trujillo me va a poder hacer a mí, si es que lo aceleramos. Esta semana tienen que saltar el dictamen de comisión de desordenación, esta semana en Qatar. Y la semana que viene entra al pleno. Y la siguiente se va a Leili y entrega la ley a Alto Trujillo. Ahorita estamos acordando, parte de la agenda, estrategia de estrategia para ayudarme a mí. Esto que ha pasado va a ser parte de la historia de la política nacional. Que por un video cayó la presión del Congreso. O no. Esto va a pasar a la historia. Este viernes se proclamó otra marcha contra César Acuña para exigir que pida perdón por retrasar más la creación del distrito de Alto Trujillo. El candidato al gobierno regional minimizó la capacidad de convocatoria del alcalde del centro poblado y los dirigentes vecinales. Aunque lo explicó a su estilo. Creo que mi labor social siempre se concentró en Alto Trujillo. Y creo que se comprobó en la última manifestación. En el denominado mitin de desagravio hubo enfrentamientos que al parecer César Acuña nunca se enteró porque salió corriendo sin declarar. Olvidó que Alto Trujillo pertenece al distrito del Porvenir, cuya gestión es de un alcalde que pertenece a su propio partido político Alianza para el Progreso. Lo mismo que la provincia y la región. Creo que la población más abandonada de Trujillo es Alto Trujillo. O no. Pero mire lo que ha pasado. Y siguen, y siguen. Creo que están soñando que por eso no va a ser gobernador. Justamente por ese abandono es que no quieren las autoridades y dirigentes que se politice la creación del distrito de Alto Trujillo. Una batalla que ya tiene más de siete años. Bueno, lamentable, ¿no? La información que hemos podido dar. Cambiamos.